Cinefilo, me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, vine a realizar unas entrevistas con Fox, pero no quería dejar de grabar noticias porque creo que es muy importante que tú estés al momento, al día, al minuto actualizado con lo que sucede tanto en el mundo del cine como en las series. Así que si tú estás listo, cómense. La película de Bohemian Rhapsody ha recibido una buena cantidad de nominaciones en esta temporada de premios, sin embargo, a quien no le está yendo también es al director de esta cinta, Bryan Singer, o por lo menos un director que en una parte de la película estuvo involucrado. Resulta que los premios británicos BAFTA decidieron quitarle la nominación a este director porque se ha visto involucrado en varias denuncias de abuso sexual a menores. De hecho, es muy particular que en una entrevista cuando le preguntaron al actor Rami Malek cómo había sido trabajar con Bryan Singer. Con base a estas acusaciones, dijo que simplemente no había sido una experiencia agradable. Y si ya lo dice el actor y parte de su producción, probablemente el camino o el futuro de este director vaya a ser un tanto complicado. Vamos a ver en qué resultan estas acusaciones, pero por lo pronto, adiós nominaciones de los BAFTA. Una mala noticia, como siempre, siempre mala noticia. Se cancela la secuela de Guerra Mundial Z, aquella gran película de zombies protagonizada por Brad Pitt. Paramount ha decidido darle fin a esta secuela que iba a estar dirigida por David Fincher. El presupuesto era tan alto, más o menos de unos 150 millones de dólares, que Paramount dijo, ok, esto no va a funcionar, pero ya acarreaba algunos problemas esta película desde que el director J.A. Bayona decidió abandonar la silla de director, la cual después ocuparía David Fincher. Vamos a ver si realmente ya no habrá jamás, nunca, o tal vez a la vuelta de los años retoma Paramount este proyecto de Guerra Mundial Z. Ustedes díganme en los comentarios si les entristece esta noticia. A mí sí, yo sé que a muchos ya no les interesa Star Wars, a mí todavía me interesa, y por allá habrá alguien que quiera saber que el noveno episodio se rumora que podría llevar el título de Star Wars Balance of the Force, o el balance de la fuerza. ¿Qué les parece este título? ¿Cuál les gustaría a ustedes? ¿Les gusta todavía Star Wars? ¿O quieren que nunca más de una noticia al respecto? Fíjense que antes de lanzar una película se hacen pruebas con público, con audiencia, para ver qué funciona y qué no funciona. Lo que hicieron los hermanos rusos para la última entrega de Avengers, titulada Avengers Endgame, es poner a prueba la duración de la película, saber si tres horas serían demasiado para un público promedio o si funcionaba bien. Y bueno, para el placer de muchos que quieren más y más y más y más de Marvel, resulta que la audiencia reaccionó de una manera muy positiva a las tres horas de duración, por lo cual es posible que en ese formato nos llegue a nosotros a la pantalla grande. Nunca pasará de moda, o por lo menos no hasta hoy, ese bello o esos bellos plomeros llamados Mario y Luigi. Por lo cual, la casa productora de Illumination, los creadores de los Minions, han decidido realizar una animación de estos personajes, la cual se proyecta, se traería a los cines en el año 2020. ¿Qué les parece? ¿Creen que pueda arruinar a Mario Bros? ¿O creen que es la casa productora indicada para recibir, para acoger a estos personajes? No dije a recibir, dije para recibir. Ha llegado el primer trailer del spin-off de Rápidos y Furiosos, titulado Hobson Shaw. Aquí podemos ver a este par de personajes dejar a un lado su rivalidad para detener a Brixton, el nuevo villano interpretado por Idris Elba, quien tras varios experimentos ha obtenido estatus de superhumano, contando con superfuerza, resistencia extrema y velocidad aumentada. Si ustedes en algún momento de su vida pensaron, oigan, ¿esas películas de Rápidos y Furiosos se están convirtiendo en películas de superhéroes? Bueno, tenían razón. Nuestra próxima capitana Marvel, la señorita Brie Larson, está a punto de realizar su debut como directora. Esto sería de la mano de la plataforma de Netflix, quien acaba de adquirir los derechos de Unicorn Store. ¿Quiénes más aparecerán como parte del elenco? Bueno, tenemos a Samuel L. Jackson, Bradley Whitford y Joan Cusack. Para todos los amantes de The Shining o El Resplandor, menos usted, señor Stephen King, yo sé que usted odia esta adaptación, les cuento que se adelanta la secuela de Doctor Sueño. Así es, si no lo sabían, hay una secuela de la historia de Jack Torrance y esta va a ser llevada a la pantalla grande por el director Mike Flanagan. El estreno se ha movido del 24 de enero del año 2020 a este mes de noviembre 2019. Sensacional. Como parte del elenco, tenemos a Ewan McGregor y Rebecca Ferguson. Seguramente muchos ya saben esto, pero Suicide Squad, la cinta de DC, va a tener un reboot, porque la verdad lo necesita. Y estará dirigido por James Gunn, quien antes dirigía Guardianes de la Galaxia, pero también por unos tweets nada populares que realizó. Fue despedido de Marvel, así que dijo, bueno, estúpido Marvel, me voy a DC. Así que él nos traerá este nuevo reboot. Y lo que es muy interesante es que lo tituló The Suicide Squad. Antes era Suicide Squad, ahora es V. Como que el otro no, este es The One and Only. Mucha creatividad, señor Gunn, pero usted hace un muy buen trabajo, así que confiaremos en usted. Pasando un poco a las series, les cuento que Legión ya terminará, dará su último respiro, con la tercera temporada. Así que si no la han visto, todavía hay tiempo, porque a la tercera, ahora sí es la vencida, será el fin de Legión. Así es, mis queridos cinéfilos, alebrestadillos. Tendremos una segunda temporada de la exitosa y muy buena serie, Sex Education. Si ustedes no la han visto, hágase el favor de hacerlo, aprenda usted, sea respetuoso. Y bueno, de verdad, lo invito, lo invito, ya les dije a usted. Los invito a que la vean. El punto es que se confirma una segunda temporada. También les tengo noticias sobre la serie de Halo, porque después de que Showtime confirmara la serie con el Master Shift como protagonista, ya van saliendo poco a poco a la luz nuevos detalles. Uno de ellos es por parte del presidente de la cadena, Gary Levine, donde ha explicado el nivel de violencia que vamos a ver esta serie. En cuanto a ello, el presidente dice, hay soldados y guerra, por lo que habrá violencia, pero esta no será sin sentido, pues tratándose de una adaptación más real, todo acto violento tendrá consecuencias y éstas serán desagradables. La primera temporada de Halo contará con 10 episodios. El famoso autor Stephen King no para de recibir adaptaciones. Les encanta a las personas adaptar a Stephen King, por lo cual también llevarán a cabo una serie de apocalipsis, el cual narra una epidemia gripal en Estados Unidos, la cual fue creada como un arma biológica. Óptimamente, esta serie llegará a nuestras pequeñas pantallas en el año 2020. Si les gusta el fútbol, déjenme contarles que la plataforma de streaming Amazon está preparando una historia de Sergio Ramos, una serie de Sergio Ramos. Este hombre es el capitán del Real Madrid y la selección española. Esta historia, la cual evidentemente será biográfica, en teoría verá la luz o podremos apreciarla, experimentarla, conocerla este mismo año y contará con aproximadamente unos ocho episodios. Si no es de lo que noticia te gustó más, cuál no te gustó nada, cuál debe haber eliminado del guión, déjalo abajo en los comentarios y recuerda que también encuentras por ahí mis redes sociales. Mi nombre es Gaby Mesa Gouzeta. Adiós. Gaby Mesa Gouzeta Gaby Mesa Gouzeta Gracias por ver el video.